Hola amiguita Gusto verte, verte bien Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barca le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barca le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con las demás Y se durmió y a la noche le gritó Y pensó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó, hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y la mirada descubrió unos ojos, una enana, azules como el mar Y se marchó, una enana, azules como el mar Y se marchó, ¿dónde estás? Y al mirarlo descubrió unos ojos, na, 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 azules como el mar Y se marchó, y a su marco le echó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y tintudó estelas en el mar. Y se marchó, y a su marco le echó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y tintudó estelas en el cielo.